En Tendencias por Telecolor, via streaming telecolor.com y en sus redes arroba telecolor venezuela, soy Nangel Ferrer, nangel.web en todas las plataformas digitales y en el estudio hoy nos acompaña una doctora, la doctora Iraima Márquez, es médico intensivista y coordinadora de la UTI de la clínica Dr. José Muñoz. Muy buenas tardes doctora, ¿cómo estás? ¿Cómo se siente? Buenas tardes, Nangel, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bien doctora, muy importante su especialidad, queremos saber en qué consiste y todo lo relacionado a la UTI de la clínica Dr. José Muñoz. Bueno, soy pediatra puericultor, hice una subespecialidad en terapia intensiva pediátrica y en este momento estoy a cargo de la unidad de terapia intensiva pediátrica y neonatal de la clínica Dr. José Muñoz. Excelente doctora. Cuando hablamos de la UTI en la clínica Dr. José Muñoz, ¿en qué consiste los servicios? Bueno, nosotros nos encargamos de prestar todo el apoyo a aquellos pacientes que están críticamente enfermos y se define como críticamente enfermos todo paciente que esté en riesgo potencial de muerte. suplantamos todas las funciones vitales de ese paciente hasta que él logra la estabilización y la supervivencia de los mismos. Excelente doctora. ¿Se maneja actualmente una estadística post pandemia de un antes y después de la UTI de la clínica Dr. José Muñoz? Bueno, la unidad se reaperturó el año pasado, en noviembre aproximadamente, y desde ese momento hasta ahorita llevamos un récord de 11 pacientes ingresados en la unidad, algunos prematuros, otros recién nacidos con algunos problemas diversos, dos pacientes con COVID y todos al momento sobrevivientes y muy felices en casa. Excelente doctora. Muy importante que tratan todo lo relacionado al COVID y ¿en qué consiste? ¿Cuáles son los servicios puntuales y horario de atención de la UTI en la clínica Dr. José Muñoz? Bueno, el horario es 24 horas, los 365 días del año, porque precisamente acudimos al llamado en el momento en que se presente cualquier emergencia en la clínica, bien sea por el área de la emergencia o por el área de sala de parto, así que la atención es continua. Con respecto a la parte de COVID, bueno, tenemos dos vertientes, la era pre-pandemia y la era post-pandemia, la era pre-vacuna y la era post-vacuna. En la era pre-vacuna había muchos pacientes que se ingresaban, tanto adultos, algunos pediátricos, pero en la era post-vacuna persiste aún el ingreso a algunos pacientes pediátricos porque ellos no han tenido acceso a la vacuna, bien sea por edad o por decisión de los padres. Cabe acotar que los dos pacientes que hemos tenido, ninguno han tenido vacuna, uno por edad y otro porque no lo habían decidido así sus papás. Excelente, doctora. Agradecido por la información de su servicio de la UTI de la clínica, doctor José Muñoz. Para mayor información, sus redes sociales, contacto de sus servicios. Bueno, mis redes son dra.iraima.márquez y las redes de la clínica, les invito a que las sigan, clínica doctor José Muñoz, donde estamos para servirles en el momento en que lo necesite. Agradecido, doctora. Así amigos, y esto es Tendencias por Telecolor, vía streamingtelecolor.com, en sus redes sociales, arroba Telecolor Venezuela. Soy Nanger Ferrer, nanger.web, en todas las plataformas digitales. Vamos a una pauta comercial y ya regresamos. Telecolor te invita a disfrutar en Tendencias.